Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 1 por 16, 16, baja el menos, ahora esta otra, 8 por 1, 8 y ahora los de abajo, 8 por 16, multiplicas y queda 128. Arriba la resta es 8 y con el 128 se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2, acá entre 2 es 4 y abajo 64, de nuevo entre 2, acá sería 2 y acá 32, de nuevo entre 2 acá 1 y acá 16, así que respuesta un dieciséisavo y ahí queda. Gracias por ver el video.